¿Qué onda amigos? ¿Cómo andamos? Espero que se encuentren muy bien, están teniendo un excelente día. Le estamos haciendo cositas al Avenger, no sé si vieron otros videos, pero tenemos problemas con el Avenger. O sea, está dejando de acelerar, de repente se ahoga, de repente no quería arrancar, no tiene fuerza, se calienta, o sea, sí, tiene varios detalles que le salieron. Entonces, en este video vamos a cambiar el sensor del árbol de levas. Esto porque nos está marcando en el escáner, se nos pone el check y nos está marcando el sensor del árbol de levas. Entonces vamos a cambiarle el sensor. Bueno, seguimos con el Avenger, o sea, ya que cambiamos lo del cuerpo de aceleración, que ya acelera otra vez, pero solo llega a 3,000 revoluciones y después de 3,000 a 4,000 empieza buh 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 buh. Y ya andando el carro, avanza, pero si le pisas, si le aceleras, esto buh 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 Empecé a quitar el de atrás Y el de atrás no lo pude quitar O sea, realmente no No lo pude quitar Se estaba atorando, si giraba, o sea, se hacía de lado Pero no lo podía sacar, estaba demasiado Pegado, entonces Pues lo empecé a quitar, a zafar poco a poquito Y vean Se salió esta pieza Esta pieza es la que agarra el sensor Y el sensor seguía estando adentro Ya lo había sacado un poco y entonces lo agarré con las pinzas Alrededor y lo traté de sacar Despacito, despacito Le eché afloja todo y el sensor no salió O sea, no salió, se rompió De hecho, vean, aquí está el sensor Bueno, se rompió aquí donde va el conector Después se rompió esta parte Y ya después Se terminó rompiendo así Y ya no había forma de quitar el sensor Entonces, ahí tuve que quitar La tapa de punterías para Empujar con un desarmador El sensor por la parte de adentro y sacarlo Y ya que salió el sensor, vean esto Sí Vean esto Efectivamente, así salió el sensor O sea, el sensor ya estaba internamente así Esto no fue porque yo lo haya roto por fuera Que lo apreté o lo haya jalado No El sensor ya estaba roto por dentro, vean Y Si pueden ver, les voy a decir Este estaba limpio Ahora, dense cuenta Tiene pedazos de esa parte Entonces, quiere decir que Pues, ya estaban rodando ahí los pedazos De este sensor Y cuando volví a meter yo ese sensor Se quedaron pegados Recuerden que es un imán Entonces, pues Ahorita lo voy a volver a limpiar Voy a conseguir otra vez El sensor Ahorita no sé si me dé tiempo Ya son seis y media Espero alcanzar abierto todavía Para volverlo a colocar Volver a poner su tapa Y probar ahora sí el Avenger O sea, vamos a ver ahora Qué gestos hace Pues ya está aquí el nuevo, vean Ahora sí Este es el viejo Bueno, este es el de adelante que sirve Aquí está el viejo Que es el que está roto Entonces Vamos a volver a poner los sensores Armar el restante Y vamos a ver ahora sí Qué gestos hace otra vez el Avenger Ya con su sensor nuevo Que vimos que este estaba dañado Nunca lo pensé o me lo esperé Vamos a volver a armar todo Y esto otra vez Todo armado Bobinas Tapa Los dos sensores del árbol de levas Ahora sí vamos a echarlo a andar Vamos a ver qué gestos hace Vamos a prender primero el Switch Vamos a borrar los códigos Vamos a leerlos primero Vean, tengo ocho códigos O sea Bueno, vamos a borrarlos Borrar Ok, 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 ok Procesando, procesando Y ahí está Aquí hay un código que no me borra Por eso no me dijo que todos los códigos estaban borrados Este, el P2017 Ese código no me lo borra ¿Por qué? Porque tengo una pieza dañada Que es una válvula que mueve en el múltiple de admisión Esa la tengo dañada desde hace mucho tiempo Y por eso no me borra ese código Pero si te dan cuenta ya todos los demás Ya los borró Este no me lo borra De hecho por eso tengo el check prendido desde hace mucho tiempo Pero no tiene nada que ver con la falla que tenemos Absolutamente nada Para que digan Ay, por eso no te funciona bien el carro Pendejo Bien, dice que no se ha podido resetear todos los códigos Que me verifique si está el switch prendido, etc Pero, pues obviamente sabemos que sí Y volvemos a checar los códigos Y el único que nos marca es ese El P2017 De ese no importa O sea, no tengo No me afecta absolutamente nada en el coche Ya están todos borrados Ahora sí vamos a echarlo a andar Y vean El carro arrancó luego, luego a la primera Entonces empieza a estabilizar luego, luego Perfecto, eh Muy bien Ahora la prueba de fuego que tenemos Que esperamos que ya funcione el carro Es acelerarle Aceleraba bien hasta 3000 De 3000 empezaba Bu, 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 bu Hacia eso Vamos a acelerarle Seguimos teniendo el problema, vean Llega hasta 3000 Y no pasa de 3000 Entonces realmente Seguimos teniendo el problema Con la falla Del P000B ¿Vale? Hasta ahí llega Verificamos otra vez códigos Y eso es lo malo Que ya no me manda luego, luego El código Vean Me sigue mandando el que ya tengo guardado Pero se sigue quedando ahí el carro No, se sigue quedando el carro Entonces vamos a seguir Vamos a seguir checando el Avenger Vamos a seguir viendo Qué más le encontramos al carro Y qué más podemos ver Porque tiene esa falla Llegamos al final de este triste video Sí, triste video Porque el Avenger no quiere quedar O sea, ya le cambiamos en otro video El cuerpo de aceleración Esto porque el cuerpo de aceleración Ya no servía O sea, de plano, de plano Ya no servía Ya no quiso agarrar Y se lo cambiamos Después de que se lo cambiamos Ya el carro acelera ¿Vale? Ya acelera Llega hasta 3000 ahorita Pero no pasa de ahí Y después de que sube de 3000 Se empieza a comogar Empieza a conocer Y se empieza a bajar Si uno le deja acelerado Tenemos el cuerpo de aceleración Porque nos lo marcaba En el escáner O sea, en el escáner aparecía Falla del pedal Y falla del cuerpo de aceleración Que en este caso Pues fue el cuerpo de aceleración En este video Nos aparece El código P00B Que es el código Del sensor del árbol de levas Entonces Al revisarlo El de enfrente De la parte de enfrente Lo saqué sin problema Y estaba muy sucio Tenía cosas pegadas Se limpió Y luego luego Que se volvió a meter el sensor En cuanto lo metí Quise sacar el sensor De la parte de atrás Nunca lo pude sacar Salió No salía Y no salía Se empezó a romper Entonces quité la tapa Quité la tapa de Ponterías Para poderlo empujar Y vean Cuando quité luego luego La tapa de ponterías Otra vez el sensor De la parte de enfrente Ya estaba sucio Entonces Quiere decir que Esos pedazos del sensor De la parte de atrás Estaban volando ya Pero bueno Sirvió para limpiarlo El de atrás Salió roto Completamente Por la parte de adentro Y por la parte de atrás Se rompió De tan pegado Que estaba Ya se cambió Ya se pusieron Ya se borraron Los códigos Ya no lo marca Pero nos sigue Haciendo la falla De que no acelera Más de 3000 revoluciones Entonces Pues vamos a seguir Revisando el Avenger Ya estamos haciendo Cosas hacia Avenger Pero sigue sin quedar ¿Vale? Pero pues nada más Dejo este video Del cambio del Sensor del árbol de levas Del Avenger ¿Vale? Pues bueno Espero les haya gustado El video De si no hay nada ocaso Córtense mal Y cuídense bien Bye Bye